Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr sus sueños, a ser extraordinarios. Quiero ser la comunidad más grande de super logradores, de personas que logren todo lo que sueñan en su vida. Y si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, increíble para muchos, como es leer un libro por día, entonces seguramente que podrás lograr todos tus sueños, todas tus metas, todas tus ambiciones. Chicos, chicas, hoy va a ser un gran, gran episodio, una gran, gran transmisión. Te voy a enseñar cómo afrontar la vida con poder, cómo afrontar la vida con valentía, cómo ser jodidamente extraordinario, chicos y chicas. Ocho tips para ser extraordinario. Así se llama el libro, de hecho, Cómo Ser Jodidamente Increíble. Es el título del libro que leí en esta noche. Me pareció fascinante y una de las cosas más importantes que la mayoría de personas en el mundo necesitan. Chicos, chicas, voy a empezar a dar saludos rápidamente. Robert, Eduardo, Amador, Jean, Gabriela, Alex, Fernando, Mari, Francisco y Beth. Chicos, chicas, esta noche va a ser extraordinario. Gabriela, saludos. Compartamos, empecemos a compartir, empecemos a hacer llegar este mensaje a otras personas. Si a ti te sirve, si a ti te inspira, si a ti te motiva a ver nuestros mensajes, ver nuestros videos, ver nuestras transmisiones de manera gratuita que hacemos todas las noches, entonces empecemos a compartir, empecemos a hacer llegar este conocimiento a muchas más personas. Saludos a él y hoy ya veo que se sube todas las noches a esta gran, gran, gran comunidad de superlogradores, de tigres, de leones ganadores en el mundo, chicos. De verdad es que somos la comunidad invencible, porque de eso se trata hoy en día el mundo, de unirnos, de reunirnos y hacernos más fuertes en conjunto. Lo que no hemos hecho los latinos en toda la historia, esta es la oportunidad, chicos y chicas. Estamos en la etapa en la que tenemos la oportunidad de ser extraordinarios, de ser leyendas, de ser fascinantes, de lograr nuestros ceños, de transformar todo lo que queremos. Lee mis libros, Elio, por supuesto que sí, vamos a leer un libro tuyo por semana, así que prepárate durante todo este año, seguramente vas a haber tenido todos tus libros aquí en el Club de la Mente de manera gratuita y si tú eres un autor, si tú eres un coach, si tú eres un speaker, también mándame tus libros, tanto de manera física, me gustaría mucho tenerlos de manera física, como de manera digital o si lo quieres incluso mandarme regalos y todo eso. Mucha gente, la vez pasada me regalaron un lienzo con un logo de GB, otra persona me dijo que él me iba a hacer una canción para el Club de la Mente fascinante. Muchísimas gracias porque ustedes saben que son parte de la familia y que es por ustedes que hago el Club de la Mente. Yo podría hacer otra cosa en vez de eso, de hecho tengo un amigo ahora mismo con el que estamos planeando unos negocios y está ahí esperándome. Simplemente, ¿por qué? Porque estoy haciendo el Club de la Mente y ustedes son extremadamente importantes para mí. Saludos Arturo, Eruviel, Miguel. Chicos, empecemos a compartir. David Martínez, Alejandro, empecemos a compartir para llegar a más personas. Saludos, Valdomero. ¿Quién quiere aprender a vivir la vida de manera extraordinaria? ¿Quién quiere aprender a afrontar la vida con poder? Levántame la mano y déjame el primer hashtag de la noche, afrontar la vida con poder. Literalmente, afrontar la vida con poder. ¿A qué me refiero con esto? A no tener miedo, a no tener ansiedad, a no tener depresión, sino al contrario, tener disciplina, tener poder, tener capacidad de conseguir todo lo que deseamos en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que les voy a enseñar en esta noche. Así que déjame tu hashtag, afrontar la vida con poder, si eso es lo que deseas. Saludos, Cristian, Armando, gracias por compartir. Braulio, Héctor, Becerril, Leonardo, Armando, Oscar. Qué bueno que están aquí conectados. Afrontar la vida con poder, el primer hashtag de la noche, empecemos. ¿Por qué estoy hablando de este tema de afrontar la vida con poder? Porque muchos tienen miedo y por eso no logran sus resultados. Porque muchos tienen dudas y por eso no logran sus resultados. Porque muchos no se valoran a sí mismos y por eso no logran sus resultados. Marcelo, un abrazo a ti. Buenas noches, Eruviel. Gracias por dejar este primer hashtag de la noche. Existen mil, no mil, un millón de libros de desarrollo personal. Realmente es una industria billonaria, chicos y chicas. Libros de motivación, libros de autoestima, libros de psicología, libros de psiquiatría, libros de cómo avanzar en la vida, libros de cómo alcanzar nuestros sueños. Arturo ya está compartido, dice sus grandes enseñanzas. Chicos, de verdad, si esto les ha servido alguna vez en su vida, si alguna vez han sentido una palabra de inspiración, compartan esas transmisiones para que podamos llegar a más personas. Mi objetivo es tener un millón de personas aquí en vivo, transformando sus vidas todos los días. Hay personas que te dicen que en tres días te van a cambiar la vida. Hay personas que te dicen que en siete días te van a cambiar la vida. Yo no te digo eso. Yo te digo que voy a estar contigo mil días. Y aún así, vamos a seguir más allá. Entonces, existen mil libros de desarrollo personal. Es una industria billonaria que te enseña a tener éxito increíble, dice. Lo increíble de todo es que nadie tiene éxito. Todos leen libros, todos compran un libro, otro libro, otro libro. El de cómo hacerse millonario, el de no sé cuál. El de cómo cambiar su mentalidad. El de cómo hacer neuroemociones. El de cómo manejar la biología humana. Y cómo manejar el cerebro, cómo manejar el subconsciente, cómo manejar la PNL. Y diez mil libros más de motivación, de superación. Y a pesar de eso, chicos, no logran el éxito. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Será que no implementan los conocimientos? ¿Será que la información en los libros está incorrecta? ¿Será que es mentira que se pueda alcanzar el éxito? Chicos, eso es lo que les voy a hablar en esta noche. Y voy a hablar sobre este libro que me pareció fascinante. Chicos, ¿qué dice? Buenas noches, Gabriel. Dice Sebastián, un abrazo para ti. José Carlos, Marcelo, Luz María, Juan Carlos. Gracias por compartir. Empecemos a compartir en esta noche. Desde México, dice Luz María. No es ninguno de los anteriores. No es ni falta de implementación, ni falta de información, ni son mentiras que se pueden alcanzar el éxito. La realidad es que es falta de valentía, chicos. Falta de valentía. Falta de afrontar la vida con valor. La razón por la cual no logran sus metas. Por la cual se deprimen. Por la cual se angustian. Como les he dicho en otras transmisiones, en el año 2020, en el año 2020, la mayor causa de no ir a trabajar va a ser la depresión. La depresión literalmente se va a convertir en una moda. Se va a convertir en una enfermedad para muchísimos. Hola, Juan. Gracias por estar aquí conectado. Empecemos a compartir. Imagínate, la enfermedad más grande de incapacidad laboral en el año 2020 va a ser la depresión. ¿Y saben qué? La depresión no existe. La depresión la generas tú mismo. Entonces, mi objetivo en el Club de la Mente es eliminar ese índice. Reducir ese porcentaje. Y que no hayan deprimidos en el mundo. Al contrario, que hayan personas con ojos de fuego. Con mentalidad de poder y grandeza. Esa es mi motivación. A ser una súper comunidad de personas extraordinarias. Y que cuando vaya a México, ahí vea ganadores. Ahí vea seres humanos que saben cómo conducirse en la vida. Cómo tener carácter. Cómo afrontar cualquier problema que se le ponga enfrente. Y que cuando vaya a Colombia. Y que cuando vaya a España. Y que cuando vaya a Ecuador. Ahí te vea. Con tu grupo de personas del Club de la Mente. Mostrando cómo se vive. Cómo se afronta la vida. Y cómo se dice. Vida. Cuáles son los problemas que me vas a poner enfrente. Que aquí estoy. Para solucionarlos. Para atravesarlos. Sin ningún problema. Hola Diego desde Perú. Gracias. Hola Claudio. Hola Esteban. Saludos chicos. Empecemos a compartir. Empecemos a comentar. El segundo hashtag de la noche. Entonces es. Valentía. Eso es lo que necesitamos para afrontar la vida con poder. Valentía. Entender cómo funcionan las cosas. Y hoy en esta noche. Te voy a dar 8 tips para ser asombroso. 8 tips para ser extraordinario. Espero que realmente te sirvan. Empieza a tomar notas. Y como siempre. Si quieres aprender. Necesito que interactúes conmigo. Dejándome tus comentarios. Dejándome tus hashtags. Si no lo haces. Sencillamente. Espero que lo aprendas al menos. Sin embargo. Todos sabemos que cuando interactuamos con algo. Aprendemos más. Se nos queda más. Y hay mayor oportunidad que podamos implementarlo. Vamos a hablar de estos. 8 tips importantísimos. Para ser extraordinarios. Tip número 1. Vélos anotando. El primero de ellos. Van a ser muy controversiales. Así que si eres una persona muy sensible. Te pido que no veas esta transmisión. Sin embargo. Si quieres afrontar la vida con poder. Con valentía. Necesitas ver esta transmisión. Si eres una persona que se deprime fácilmente. Que se angustia. Que siente miedo de la vida. Que no sabe que va a pasar mañana. Entonces. Necesito que veas esta transmisión ahora. Para eso lo hago. Yo sé que el club de la mente. Hay niños de 5 años. Niños de 7 años. Que ven la transmisión. Hay jóvenes de 15 años. Jóvenes de 25 años. Chicas de 20. Chicas de 50 años. Que están aquí. Y que han cambiado su vida por esto. Y lo sigo haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Entonces. Punto número 1. 8 tips para ser extraordinario. Número 1. Ser egoísta. Dice. Para ser exitoso. Tienes que ser. Pero mira como es la frase. Mira como es la frase. Esta la dijo Michael Jordan. Y estoy totalmente de acuerdo con esta. Ser egoísta. Para ser exitoso. Necesitas ser extremadamente egoísta. Al principio. Y luego ser extremadamente generoso. Acuérdate de la segunda parte. Y luego ser extremadamente generoso. ¿Quieres afrontar la vida. Con real poder. Necesitas primero pensar en usted mismo. ¿Se acuerda cuando te subes al avión y te dicen. Primero póngase usted la mascarilla. Y después póngase la alguien más. Si. Pensar primero en usted mismo. Pero viva siendo generoso. Viva siendo generoso. Por eso es que hay tanto poder. En tu personalidad. Debes desarrollar tanto poder. En tu personalidad. Que ya ni siquiera necesitas ser egoísta. Ni siquiera necesitas pensar en ti mismo. Al principio. Vamos a ser egoístas. Pensar en mí. En cómo construir. En cómo hacer. En cómo mejorarme. A un desarrollo personal interno. Y después de que logras. Ese desarrollo personal interno. Sácalo. Dáselo a los demás. Sé extremadamente generoso. Cuando ya tengas. Ese desarrollo personal interno. Cuando tengas confianza en ti mismo. Dáselo a los demás. Si. No significa que todavía no. Has logrado ningún tipo de éxito. Si tú no das. Sabes qué significa. Que no tienes nada que dar. Chicos. Y no quiero que pongan el hashtag. Ser egoísta. Porque es un muy mal hashtag. Me. Recuérdalo. Recuérdalo. Sí. Recuérdalo que tienes que pensar en ti. Antes. Es. Para crecer. Internamente. Y después darlo. Pero como te dije una vez más. No quiero que pongas el hashtag. Ser egoísta. Porque no es un buen hashtag. ¿Qué fue lo que aprendiste? Si no tienes nada que dar. Es porque no tienes nada. Si no tienes nada que dar. Es porque no tienes nada. Ese es el primer aprendizaje de la noche. Si quieres ser extraordinario. Así que. El hashtag es. Crecimiento interno. Crecimiento interno. Como recordatorio. Que necesitamos ser egoístas. Para crecer. Y después dar. Porque hay que entender. Que si no quieres dar. A los demás. Es porque no tienes nada. Que dar. Es porque no tienes un crecimiento. Interno. Ok. Robert. Dice ser egoísta. Carajo. Perfecto. Crecimiento interno. Robert. Crecimiento interno. Necesitamos aprender. Necesitamos avanzar. Necesitamos ser mejores. Y la persona que más da. Es porque más tiene. Chicos. Necesitamos aprender. Eso es importantísimo. Y es el paso número uno. Primero pensamos en nosotros. Primero crecemos nosotros. Pero es para. Dar a los demás. ¿Sí? Porque sí. Yo durante mucho tiempo. Se los he dicho chicos. Hay que pensar. En. Nosotros mismos. Como número uno. Y es lo primero que yo pienso. Pero ustedes ven que hago el club de la mente. Por ejemplo. Donde comparto todos mis conocimientos. ¿Por qué tendría que hacer el club de la mente? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Por la cual hago el club de la mente. ¿Quién me responde aquí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué? Para compartir. Con los demás. Entonces crezco yo. Primero. Tampoco se trata de vivir sirviendo a los demás. Chicos. Por ahí vi un comentario que decía. Hay que vivir para servir. No chicos. Vivimos para construir nuestras propias vidas. Pero tanto tenemos. Tanto tenemos. ¿Qué hay para dar a todos? Si te das cuenta de la diferencia de pensamiento que es totalmente distinta. Se trata de generar confianza en mí. Tanta confianza. Tanta confianza. Que cuando yo camino. Los demás reciben confianza. Tanta confianza. Tanta confianza. Que cuando yo hablo. Los demás se sienten confiados. Tanta disciplina. Tanta disciplina. Que cuando. Me ven haciendo todos los días. Al club de la mente. ¿Qué creen que pasa? La gente se inspira. Entonces se trata de desarrollar. Desarrollarme a mí mismo. Al punto. Que de verdad chicos. Se inspire al mundo. Solo con escucharte hablar. De verdad. El universo es un gran banco. Dice Esteban. Alejandra saludos. Compartan chicos. Ya lo compartí diez veces. Dice Persistence. Un abrazo. Muchísimas gracias chicos. Ustedes saben que lo hago para ustedes. Para inspirar a más personas. Hay chicos que no se han suicidado. Por ver el club de la mente. Hay niños que están aprendiendo. Gracias al club de la mente. Que tienen una luz de inspiración. Todas las noches. ¿Sí? Gracias Persistence. Dice por compartir. Muchísimas gracias. Tienes todos mis libros gratis. Solo mandame un mensaje. Sin embargo yo sé que no lo haces por eso. Lo haces para inspirar a otros. Vamos avanzando. ¿Cómo ser egoísta? Cuidar de sí mismo. En el ejercicio. En la nutrición. En la salud mental. ¿Qué dicen por ahí? La inspiración viene por nosotros mismos a otras personas. Gabriel ¿en cuánto tiempo te decidiste? En que ya era el momento para compartir tu crecimiento con los demás. ¿Hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente un año. Ustedes saben que el año pasado hice más de 700 videos. En mi canal de YouTube. Ahí están disponibles para todos ustedes. Gratuitamente. 700 videos. Que hice en un año. En este año vamos a hacer otros 500 probablemente. Jóvenes como yo de 15 dice Esvin. Un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes. Un abrazo. Para ti lo hago. Para ti lo hago. Para ti lo hago. Y por eso te pido que compartas. Para que hagamos esto más grande. Inspiremos a más personas. Salud mental. Eso es cuidar de sí mismos. ¿Cómo cuidamos de sí mismos? Uno. Eliminando a las personas tóxicas. ¿De verdad quieres ser feliz? ¿Hay personas que quieren ser feliz? Déjame ese hashtag. Hashtag quiero ser feliz. Y te voy a decir ahorita la fórmula. 90% quiero ser feliz. El hashtag de verdad. Elimina a las personas tóxicas. Y tendrás 90% de la felicidad ganada. Muchas personas están tristes. Están frustradas. Están deprimidas. Sencillamente porque están cerca de las personas tóxicas. Cerca de las personas que le están diciendo. Tú no puedes. Cerca de las personas que le están criticando. Cerca de las personas que le están reduciendo su motivación personal diaria. Y lo que necesitamos es lo contrario. Una motivación personal diaria. No hay bloqueos internos y un subconsciente que te maneja. Que te impide ser feliz. No chicos. No hay fantasmas ni espíritus adentro que te están luchando en contra de sí mismos. No chicos. No es el espíritu de tu abuelito. Que lo que pasa es que él está viviendo por ti. No chicos. La razón por la cual no eres feliz es porque los vivos. No los muertos. Los vivos te están aplastando. Entonces necesitamos eliminar a las personas tóxicas de nuestra vida. Básicamente queremos decir crear nuestro círculo. Por eso en el Club de la Mente todas las noches inspiramos a las personas que sean extraordinarias. Porque yo quiero reunirme con personas extraordinarias. Con personas que tienen determinación, disciplina. Que saben hacer las cosas en su vida. Que no las dejan de lado. Que no dicen. Ay para mañana. Ay que como cuesta. Si tan solo hubiera hecho esto. Si tan solo hubiera hecho lo otro. No chicos. El Club de la Mente porque quiero caminar con leones. Por eso lo hago. Si. Para todos ustedes. Quiero ser feliz. Dice Ian. Luz María. Jenny. Jean. Manuel. Esvin. Saludos chicos. Saludos. Usa tu tiempo en las cosas que te hagan avanzar. También. Si quieres sentirte productivo. Pero si quieres ser feliz. Elimina a las personas tóxicas. Déjame también ese hashtag. Elimina a las personas tóxicas. Elimina a las personas tóxicas. Que dice. Puede ser una inspiración la persona que te diga que no puedes lograr nada. Y nosotros mismos demostramos que sí podemos. Por supuesto que sí. A veces incluso la familia es un cuchillo. Por supuesto que sí. Bueno. Punto número dos de ocho. Vamos a ir avanzando mucho más rápido. Jonathan. Un abrazo para ti. Muchas gracias por estar conectado. Compartan. Compartan. Estamos rompiendo récords. Como todas las noches. Rompiendo récords. ¿Por qué? Porque eres tú quien me ayuda. Somos todos. Somos la familia del Club de la Mente. Que cada vez crecemos más. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas con la realidad. Con la realidad chicos. Ahorita está hablando con este amigo que te digo que vamos a hacer unos negocios importantísimos. Y me decía. Ey. ¿Por qué todo el tiempo estás trabajando? Porque eso te inspira. Porque eso me inspira. ¿Sí? Vamos a ser happy. Dice Valdo Mero. Eliminar a las personas tóxicas. Claro que sí. ¿Cómo hacer para no dejarse de afectar por las personas tóxicas? En Valmenezuela hay muchas. Ven Club de la Mente Jimmy. Mira. Imagínate que ahorita mismo estás rodeado de basura mental. Rodeado de basura mental. Sumérgete. Sumérgete en oro mental. ¿Sí? Eso es lo que necesitas. Sumérgete en polvo de oro mental. ¿Sí? Déjame ese hashtag. Polvo de oro mental. De verdad. Si tienes personas tóxicas en tu vida. Si todo es un problema. Si todo es un desastre en tu vida. Si todo es depresión. Si todo es tristeza. Si todo es pobreza. Me gustó tu libro del gallo borracho. Dice. Grábame un video. Grábame un video para. Como un mensaje. Algo. Y te lo voy a agradecer mucho. Me sirve esto muchísimo. Como te dije. Necesitamos polvo de oro mental. ¿Sí? Lo que queremos es salir. Entonces en Venezuela hay muchas personas enojadas. Tristes. Deprimidas. Negativas. Sumérgete en el polvo de oro mental. Que hacemos todas las noches para ustedes. Es la realidad. Para ti lo hago. Para cada uno de ustedes hago el polvo de oro. Yo construyo el polvo de oro para ti. Y no te estoy diciendo de magia. Ni de hadas mágicas. Ni nada. El polvo de oro es la información. Es el conocimiento. Es la ciencia de la grandeza. Que te comparto todos los días. Chicos. Muchísimas gracias por seguir aquí conectados. Un abrazo. ¿Qué dice aquí? Adrián. Gracias por estar motivando mi cambio de vida. Por supuesto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo. Gracias. Un abrazo. ¿Qué más les puedo decir? El punto número dos. Sé sinvergüenza. Punto número dos. Sé sinvergüenza. ¿A qué me refiero con ser sinvergüenza? Cuidado. No se asusten. Gracias por los corazoncitos. Por los abracitos. Por los besitos. Siganme mandando más de ellos. ¿A qué me refiero con ser sinvergüenza? Me refiero a no tener vergüenza frente a las cosas. No va a ser sinvergüenza. Excelente escucharlo, dice Jairo. Sé sinvergüenza es el siguiente hashtag. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con ello. Walt Disney decía. Es divertido hacerlo imposible. Es divertido hacerlo imposible. La pena, la vergüenza, la inseguridad, la timidez es una pérdida de tiempo. La pena, la vergüenza, la inseguridad y la timidez es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitas? Quítate la vergüenza, quítate la pena, quítate el miedo. Imagínate que tú ahorita te llevan, estás aquí, no sé si estás en México, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela. Déjame, dime dónde estás ahorita. Imagínate que te dicen. Mañana tienes que viajar hacia Tailandia. Mañana tienes que viajar a Tailandia. Ahí nadie te conoce, nadie nunca te ha visto, no hablan el mismo idioma que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene dos posibilidades. Seguirte mostrando igual de tímido. Seguirte mostrando igual de apenado. Seguirte mostrando igual de temeroso. Seguirte mostrando igual de... Ay, ¿será que sí? Pido permiso para hacer las cosas. Y de todos modos no te conocen. Nunca te han conocido, nunca te han visto, no saben cómo eres. ¿Por qué te vas a volver a presentar como la persona tímida, como la persona insegura, como la persona con miedo, como la persona que no habla? Mira lo que dice Esteban, tiene toda la razón. El miedo, la inseguridad y la pena no facturan dinero. No facturan dinero, no facturan felicidad, no facturan nada. Solo facturan si lo hubiera hecho, si hubiera avanzado más, si hubiera podido más. Cambiar mi entorno, dice Jimmy, así es. No tienes que mudarte de país, cambia lo que escuchas, cambia lo que le prestas atención. Si te da pena, no sirves para las ventas, dice Freddy, por supuesto. ¿Y cómo se elimina la timidez? No existen fórmulas mágicas. No existen fórmulas mágicas. Solo elimina ese, ¿qué tal si hiciera esto? ¿Qué tal si hiciera lo otro? ¿Sí? ¿Qué tal si empezara mi negocio? ¿Qué tal si hablara con la chica que me gusta o el chico que me gusta? ¿Qué tal si le dijera a mi jefe si me aumenta de sueldo? ¿Se rió de mí? Ah, ok, súper bien. Bueno, está bien. Entonces voy a trabajar el doble, voy a producir el doble y el otro mes me vuelvo a decir. Se vuelve a reír de mí, voy a trabajar el doble, voy a producir el doble y el otro mes me vuelvo a preguntar. Se vuelve a hablar de mí, me voy a otro lugar y le vendo más en otro lugar que en el lugar donde estoy trabajando ahorita. Y vamos a ver si se ríe de mí al cuarto mes. ¿Sí, chicos? Así tenemos lo que deseamos en la vida. Porque de eso se trata. ¿Quieres conseguir lo que deseas? Deja de preguntar si te dan permiso de conseguirlo. Porque no va a venir tu papá o tu mamá a darte una palmada en la espalda y decirte, ahora sí tienes permiso de ser exitoso. Ahora sí tienes permiso de ser extraordinario. Ahora sí tienes permiso. No, nadie te va a decir eso. No digas qué tal si. Hazlo. Claro que sí bien. Vamos a seguir avanzando. Punto número tres. Sé fuera de lo común. Y aquí quiero que seas muy, prestes mucha atención. Y déjame el hashtag fuera de lo común. Sé fuera de lo común. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? A hacer las cosas que los demás no se atreven a hacer. A eso me refiero con ser fuera de lo común. No me refiero a ser único. Ah, es que yo soy único. Ser singular. Yo nací para ser inédito. Eso da pie a algo que yo le llamo soberbia imaginaria. Me encantas, Luz María. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo, Luz María. Qué bueno que estés por ahí. Mira, eso que te estoy diciendo da pie a algo que se llama soberbia imaginaria. ¿Qué es soberbia imaginaria? Hay creer que soy muy bueno, muy buena. Yo he escuchado comentarios mil veces de gente que me dice, sí, soy muy bueno, soy muy buena. Mira lo bueno que soy. No me sirve para nada que me digas lo bueno que soy. No me sirve para nada. Me sirve que haga las cosas que los demás no se atreven a hacer. Ese es el pensamiento para afrontar la vida. ¿Sí? Ese es el pensamiento correcto para afrontar la vida. Hacer las cosas que otros no se atreven a hacer. Eso es ser fuera de lo común. No es decir, ay, soy único. Se llama soberbia imaginaria. ¿Sí? Haz lo que otros no hacen en silencio y que los resultados hablen. Que los resultados hablen. ¿Sí? Y te voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. A muchos no les va a gustar. No naciste para ser único. No eres único. No eres especial. Eres simplemente la cantidad de esfuerzo que haces todos los días. La cantidad de esfuerzo que haces todos los días. Si haces mucho, eres mucho. Si no haces nada, no eres nada. Y si eres millonario y no haces nada, alguien más lo hizo por ti. Lo hizo tu papá, tu esposo, el rey. Es que yo soy rusa y me vino el rey de Hungría y me salvó. Ay, ahora vivo millonaria. Está bien. Sin embargo, eres el rey de Hungría que te paga las cosas. Yo vi una frase por ahí de alguien que me puso. Las princesas no trabajan. Solo miran televisión y comen pizza. Vas a dejar de ser princesa en un buen rato. ¿Sí, chicos? Lo que les estoy diciendo es bastante controversial, cómico, ridículo para algunos. Pero de verdad, escuché, dice, las princesas no trabajan. Vas a dejar de ser princesa en un buen rato si solo te la pasas viendo televisión y comiendo pizza. ¿Sí? Sí, yo sé que es cómico. Ahí estoy viendo las visitas ya. Eres la cantidad de esfuerzo que haces todos los días. Punto. ¿Sí? No más, no menos. Nadie nació especial. ¿Sabes? Hay siete billones de personas. Un billón de hindús. Un billón de chinos. Un billón de árabes. ¿Qué otros hay? Vamos, tres billones. Hay un billón de europeos en todas las razas diferentes. Hay medio, 500 millones de latinos. Yo no sé, me faltó un billón de africanos. Estamos llegando a seis. Y un billón de otros, de extraterrestres o no sé qué son. Y todos están luchando por ser el mejor. La mejor. Entonces, por ahí te dijeron, ah, es que tú naciste especial. No naciste especial. Son siete billones. ¿Qué especial vas a ser? Lo que eres es la cantidad de esfuerzo que tú haces todos los días. ¿Sí? Yo sé que eso no le va a gustar a muchos. Porque a muchos le dirán, es que tú eres el príncipe de Inglaterra. ¿Sí? Tú eres la princesa de Irlanda. No eres ni el príncipe de Inglaterra ni la princesa de Irlanda. O si estás aquí, príncipe de Inglaterra, compártelo. No creo que esté aquí conectado, chicos. ¿Sí? A veces me da miedo ser fuera de lo común. ¿Cómo puedo superar esos miedos? No existe una manera. Luz. Empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Elimínalo. Y di, ya basta. ¿Sí? Esa es la frase. Déjame el hashtag. Ya basta. Ya basta de ser normal. Y al final te voy a dar una frase que a mí me inspiró demasiado. Me dijo, guau, de verdad que tiene toda la razón el autor de este libro. Yo aprendo de cada uno de ellos. Muchos dicen, hey, mira tú todo lo que sabes. No, no. Yo cada vez aprendo más. Si Picasso, si, no sé, Da Vinci murió aprendiendo y es Da Vinci, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Vamos a seguir avanzando entonces. No te mientas a ti mismo. Es el punto número cuatro. Si ya basta de ser normal, ya basta de ser mediocre. Eso es lo que tienes que decirte si quieres ser extraordinario. No te mientas a ti mismo ni a ti misma. De verdad. Déjame el hashtag. En este vas a aprender mucho también. Qué bueno que se están conectando muchas personas. Un abrazo. Ayúdame a compartir. Si estás aquí conectado y te inspira lo que te digo, alguna vez te ha recomendado, te ha servido esto, recomiéndalo. Compártelo con otros. Leonardo dice, te comparto libros. Por supuesto, Leonardo. Todos los que tú quieras. Si eres autor, mándame tus libros físicos o digitales que los leemos y los compartimos aquí. Mira, no te mientas a ti mismo. Ese es el hashtag. No te mientas a ti mismo. Dile la verdad. Entiende lo que hiciste y lo que no hiciste. Y acéptalo. Dite la verdad. Mira, no se trata. Y hay muchos lugares a los que vas. Y dices, taller de transformación. Taller de para siempre en tu vida vas a cambiarlo. Y lo que hacen es, abrázate a ti mismo. Abrázate. Abrázate porque así vas a quererte más. Chicos, no se trata de abrazarse a sí mismo. ¿Sí? Se trata de regañarse a sí mismos. El secreto para ser extraordinarios es regañarse a sí mismos. No sé cuál es la palabra en todos los países de Latinoamérica. Me gustaría que me dijeras si estás en Argentina, en España. ¿Cómo le llamas a eso? Regañarse a sí mismos. ¿Sí? Entonces, como te dije, no se trata de abrazarte. Se trata de regañarte. No se trata de ver lo mucho que has avanzado. Se trata de ver lo poco que has avanzado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, mira, tienes que reconocer que has avanzado mucho. No, no, no. Tienes que reconocer lo poco que he avanzado en mi vida. Para ser normal, está bien, ¿no? Ah, sí. Me reconozco porque ya compré mi computadorcita. Me reconozco porque ya compré mi lapicerito. Me reconozco porque ya compré mi librito. Y me abrazo a mí mismo. Chicos, con eso, con eso no vas a lograr mejores cosas en tu vida. La manera es regañarte a ti mismo. ¿Sí? No se trata, entonces, de ver lo mucho que has avanzado. Se trata de estar viendo qué poquito de verdad que he avanzado. ¿Acaso no me da vergüenza avanzar tan poquito todo el tiempo exigirse más? Entonces, no se trata de vivir en paz. Se trata de vivir frustrado. ¿Sí? Se trata de vivir frustrado. Y este sí quiero que me lo dejes como hashtag. Vivir frustrado. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que me interpretes correctamente. Por favor. Se trata de vivir frustrado porque todo el tiempo tienes que estar exigiéndote más. Ah, lo hice bien. Ok. ¿Cómo lo hago? Mejor. ¿Lo hice mal? Por la gran diablo. Tengo que mejorar muchísimo. ¿No? Se trata de vivir mejorando. 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 No es de que me abrazo porque sí, sí lo hice bien. Más o menos. Chicos, nunca vas a lograr nada extraordinario si todo el tiempo te está diciendo. Tienes que ver lo mucho que te falta, como dice Esbila. Vamos subiendo la pirámide y decimos, ah, ya llevo a la mitad. Apenas llevo a la mitad. Es diferente. ¿Quieres motivarte a ti mismo? Tiene que ser desde ese punto de vista. Sin esfuerzo no hay recompensa, dice Manuel. Chicos, gracias por estar aquí. Apóyanme compartiendo. Y tienen mis libros gratis. Dos libros de motivación, dos libros de negocio, uno de ventas. Si quieres tener mis libros gratis. Comparte esta transmisión y manda un mensaje privado. Va a autoengañarte, dice. Mira. Algunos dicen, mira qué interesante. Lo que pasa es que si no puedes aguantar el estrés. Esta parte es importantísima. Si no puedes aguantar el estrés, tampoco vas a poder aguantar el éxito. Si no puedes aguantar el estrés, tampoco vas a poder aguantar el éxito. Y sé honesto con todas las áreas en tu vida. Sé honesto con todas las áreas. Mírate al espejo y mírate cómo se ve en el espejo. Es el reflejo de lo que has hecho con tu físico. Anota esto y grábatelo. Y si alguien lo puede publicar aquí, públicalo. O si lo puedes publicar esta noche en tu perfil de Facebook, públicalo. Lo que te voy a decir de verdad es importantísimo. Mira. Mírate al espejo y ve ese reflejo porque es lo que has hecho. Lo que se ve en el espejo es lo que has hecho con tu físico. Mira en la cámara y mira si hay alguien a la par de ti al acostarte. Es el reflejo de lo que has hecho con tus relaciones. Mira en tu cuenta bancaria. Hay dinero o no hay dinero. Es el esfuerzo que has hecho para construir tu negocio y tu profesión. No existe mejor otra prueba de lo que has venido haciendo que tus propios resultados. Mírate al espejo, ve tu reflejo. Es lo que has hecho con tu físico. Mira en tu cámara. Ve quién está a la par. Es lo que has hecho con tus relaciones. Mira en tu cuenta. Hay dinero. Es lo que has hecho con tu negocio. No hay ninguna mejor otra prueba que tus resultados. Eso es lo que necesito que compartas en esta noche chicos y chicas. De verdad. Importantísimo. Vamos a seguir avanzando. Tengo muchísima más información. Me están esperando. Dicen que tienes que amarte a ti mismo algunos. En esta noche te digo que no. Se trata de lo contrario. Si quieres ser extraordinario se trata de lo contrario. Se trata de exigirte a ti mismo todo el tiempo. Tienes que ser un guardián de tu mente. Déjame ese hashtag porque ahorita te lo voy a decir de una manera cómica para que se te quede. Tienes que ser guardián de tu mente. Pero no guardián para resguardar tu corazón. Guardián porque tienes que ser el perro guardián de tu vida para perseguirte todo el día. ¿Quieres ser extraordinario? No se trata de amarte a ti mismo. Se trata de exigirte a ti mismo. No se trata de ser el guardián que resguarde tu corazón. Tienes que ser el guardián. El perro guardián. El perro guardián para que te persigas a ti mismo todo el día. Sé que te puede dar risa. Si te da risa déjame tus comentarios. Déjame tu ja, ja, ja. Sin embargo acuérdate de ello. Acuérdate de ello. ¿Qué dices? Sin esfuerzo, el peso del mundo y la vida te van a caer de rodillas. Así es, chicos. Bueno, tienes que ser el guardián de tu mente. Pero el perro guardián de tu mente para estarte siguiendo todo el tiempo. Punto número 5. Voy a seguir avanzando más rápido. Siempre me tardo más de lo que pienso porque ustedes me inspiran cuando veo esos comentarios, cuando veo esos rostros que cambian al terminar de ver nuestras transmisiones. Aprende a ser una persona valiosa ya mismo. Hemos oído algo. Fake it until you make it. ¿Has escuchado alguna vez eso? Fake it until you make it. Quiere decir, no sé cómo se traduce el español. Fake it es como tratar de fingir. Esa es la palabra. Fíngelo hasta que lo seas, dicen algunos. Nunca lo vas a hacer. Si piensas así, fíngelo hasta que lo seas. Empieza a actuar confiado y vas a ser confiado. No, chicos. Se trata de empezar a ser confiado. Punto. Mira, ni siquiera Picasso, y eso lo dije hace un rato. Ni Picasso, ni Da Vinci, ni Einstein murieron descansando y diciendo, miren lo bueno que soy. Entonces, ¿por qué tú, por qué yo, si somos X, lo vamos a hacer? ¿Por qué? Ah, soy buenísimo, me voy a sentar a descansar un rato. Así nos afronta la vida. Si quieres afrontarla con poder, no se hace así. Si ellos no murieron descansando, ¿por qué tú pretendes morir descansando? Ah, es que hay que darse un buen tránsito de descanso. Si Michael Jordan vivió trabajando y entrenándose, ¿por qué tú o yo, si medimos dos metros menos que este tipo? ¿Por qué vamos a dejar de entrenar nosotros? Argelia, un abrazo. Gracias por estar aquí conectada. Mari, un abrazo. Muchas gracias. Perro guardián, dice. Hay que ser los perro guardián. ¿Este libro está en español? No, ningún libro de los que he leído está en español, la verdad. Pero bueno, mis libros pueden conocer un poquito más y son gratis. Simplemente compartan esta información. Y tienen mis libros gratis. Deja la soberbia entonces y empieza a entrenarte. Alguien que no se entrena es alguien soberbio, de verdad. Alguien que no trabaja es alguien soberbio. No, lo que pasa es que yo soy muy bueno y tienen que venir a mí. No es así. No es así. Punto número 6. Mucho más rápido voy a avanzar. Oídos sordos a las críticas. Oídos sordos a las críticas. Mientras tengas pocos haters. Yo he escuchado, no, es que hay que evitar a los haters, a los que te critican. De hecho, ahora estaba hablando de eso con este amigo. Mientras tengas pocos haters, aún no estás haciendo las cosas bien. De hecho, a veces yo me enojo porque digo, man, todavía no me odian lo suficiente. Todavía no tengo suficientes personas que me digan, ah, es que estás haciendo tonterías. ¿Por qué le hablas a la gente en positivo? De vez en cuando aparece uno que otro. David, comparte las transmisiones y mandame un mensaje privado. Oídos sordos a las críticas. Déjalo como hashtag. Oídos sordos a las críticas. A veces no tengo suficientes haters. De verdad. Y mira qué interesante. Haters son los que hablan mal de ti. Necesito más. Personas que digan, no, es que lo que pasa es que está hablando positivo y el positivismo es malo porque hay que ser negativos. Necesito eso. Porque sé que cuando te critican es porque eres muy famoso, muy popular en el mundo. ¿Cómo hago para tener los libros? Lo mismo, comparte las transmisiones. Doctor Steve Maravoli. Doctor Steve Maravoli dice, no te preocupes por los haters. Ellos te critican simplemente porque las verdades que tú dices contradicen las mentiras que ellos viven. Así que a quien no le gusta la información muchas veces que nosotros transmitimos es simplemente, ¿por qué eres inscripción? ¿Cómo así Liz? No te entiendo tu pregunta. No te preocupes por los haters. Porque ellos te critican porque las verdades que tú dices les dan miedo a ellos. Saben que contradicen las mentiras que viven. Es que hay que ser relajados, hay que descansar. Mi filosofía es totalmente distinta. Y les da miedo. Sin embargo, todavía no tenemos nuevos envidiosos. Hay una frase que me encanta y dice, necesito nuevos envidiosos porque los anteriores se volvieron fans. Y es verdad. Aquí vemos todos los días personas que antes criticaban, ahora entran y dicen, ay, quiero aprender de ti. Sí, chicos, y lo mismo va a pasar contigo. Porque no se trata de mí, se trata de la comunidad completa. De que cada vez ustedes me cuenten sus historias de éxito. Antes yo era tímido, ahora soy speaker. Antes yo era una persona pobre, ahora tengo 10 mil dólares al mes, al día. Antes yo no tenía nada, ahora tengo todo. Antes nadie me quería, ahora todos me quieren. Antes fumaba, ahora ya no fumo. Antes era drogadicto, ahora ya no soy drogadicto. Antes era alcohólico, antes quería suicidarme, ahora ya no, chicos. De eso se trata el club de la mente. Punto número 7. Las personas que te rodean. Cambia tu nivel de juego. Empieza personas que te reten. Empieza personas que te reten. Encuéntralas. Einstein repartía periodos, dice. Y era el más brutico de la escuela. Y luego sintió la necesidad de aprender y mira dónde llegó. Desarrolló el 15% del cerebro. Gracias, chicos. Bueno, demasiados comentarios. Hay que seguir la metodología japonesa, dice. Mejorar continuamente cada día. Irse a dormir un poquito menos tonto cada día. Sí, así es. Esa es mi frase. Algunos dicen irse a dormir más inteligente. Yo digo irse a dormir un poquito menos tonto cada día. Cambia tu nivel de juego, entonces. En conferencias, en seminarios, en el mismo Facebook. Hay una frase que me encantó. Dice. Paga por jugar en las grandes ligas, paga por jugar en las grandes ligas, paga por relacionarte con la gran gente. Ahora, por ejemplo, en marzo voy a ir a Miami, a una gran mega conferencia donde vamos a estar en un yate. Literalmente con mil multi, mil, multi billonarios, algunos de ellos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Paga por estar en las grandes ligas. Paga por pegarte con las personas. Que se te pegue la manera de pensar. Que se te pegue la confianza. Que se te pegue la personalidad atractiva. Que se te pegue todo esto. Únete. Paga por unirte a estas personas. Rodéate de leones, dice Manuel. Muy bien. De gente que te motive todo el tiempo. Por supuesto. Pesca donde están los grandes peces. Nada con los tiburones. Necesitamos eso. Invita, yo pago, dice Ted. Claro, esa es una gran manera. De hecho, hay personas muchas veces que dicen. Ey, yo te invito a comer. ¿Y por qué? Para hablar conmigo. Sí tienes toda la razón, Ted. Muy inteligente. Muy inteligente ese tipo de cosas. Bueno, ya voy terminando el punto número 8. Punto número 8. Ser de acero. Déjame ese hashtag. Ser de acero. Me ha gustado esta frase. Dice, paga por estar en las grandes ligas. Por supuesto, Juan. De eso se tarda. Yo pago por estar en las... 3 mil dólares. 3 mil dólares. Para estar ahí. Y además vamos a pagar 15 mil dólares más. Para estar ahí. ¿Sí te das cuenta? La casa. Del speaker. Antes no leía un libro en un mes. Ahora 4 libros en el mes. Gracias al Club de la Venta. Así es. Únete con leones. Paga por estar en las grandes ligas. Ser de acero es el siguiente hashtag. Ser de acero. ¿A qué me refiero con eso? Tener la disciplina para imponerte las reglas que tú mismo dijiste. Esa es la diferencia entre los mediocres y los ganadores. ¿Quieres aprender la diferencia entre los mediocres y los ganadores? Ahorita te la voy a decir. Mándame corazoncitos. Mándame besitos. Comparte. Ahorita mándame todos los besitos porque voy a decir la parte más importante de esta transmisión de la noche. Veo que me están mandando muchos besitos. Son los fans. Ser de acero. ¿Cuál es eso? Entonces, tienes que tener la disciplina para imponer las reglas que tú ya dijiste. Esa es la diferencia entre mediocres y ganadores. Ahorita te voy a decir cuál es. Ninguno tenemos ganas de trabajar. ¿Tú crees que yo tengo ganas? Ay, sí. Estoy bien motivadito para ser Club de la Mente. Todos los días de leer un libro, de sentarme ahí unas 20, 30 minutos a leer un libro y después transmitirte una hora. Ah, sí, tengo muchísimas ganas. Además, todos quisiéramos estar en la playa, ¿no? Con 10 supermoderos aquí, 3 automóviles aquí, un avión privado allá, unos margaritas con los pies para afuera. Todos quisiéramos eso. Sin embargo, la diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los ganadores se esfuerzan a sí mismos a hacerlo. Aunque no tengan ganas, lo hacen. Entonces, ser de acero es hacerlo aunque no tengan ganas. Argelia, gracias de ahí. Algunos enojados. Necesito haters también, dice. Sí, anota eso. Hacerlo aunque no quieras. Hacerlo aunque no quieras es otro gran aprendizaje. Olvídate entonces de la filosofía que tienes para darte permiso, para reconfortarte, para ir poquito a poquito, para ser flexible con la vida. Eso es para las masas que pierden. Para quienes pierden hay que ser flexible con la vida, ¿no? Irla entendiendo. Se va entendiendo conforme uno va creciendo. No, chicos. Necesitamos los resultados en la vida. ¿Sí? Aunque no estés motivado a hacerlo de todos modos. Hacerlo aunque no estés motivado. Aún con el trauma. Esa es mi filosofía. Te dicen. Ah, tienes que ir 10 años al psicoanalista para poder ser libre. Se pasan los 10 años y ya se te acabó la vida, chicos. Entonces, hacerlo con el trauma. Hacerlo con todo y trauma. Es necesario. Muchísimas veces, como te digo, necesitas tomarte estas pastillas durante 6 años para ser libre. ¿Cómo voy a tomarme 6 pastillas 6 años? Con el trauma y todo lo voy a hacer. Con el trauma y todo voy a ser extraordinario. ¿Sí? Aunque mi papá me dijo que no sé qué cuando era niño. Aunque mi mamá me dijo no sé qué. Aunque me votaron de chiquito, como dicen algunos. Vas a seguirlo haciendo para ser extraordinario. Tienes que crear el hábito. ¿Cómo desarrollar fuerza de voluntad? Hacer las cosas que odias. Claro que sí. Bueno, llega a trabajar todos los días. El mensaje final. El mensaje final y anótenlo aquí. Anótenlo aquí. Déjenme comentarios. Compartan. Corazocitos una vez más. Besitos. Mándenme besitos. ¿Cuál es el mensaje final? A la basura las excusas para hacer lo que no quieres. A la basura las historias y razones que te cuentan los mentirosos. De que te estás bloqueando a ti mismo. A la basura las críticas de las personas que no te van a meter ni un centavo en la bolsa. A la basura la gente que te dice que es fácil y que solo se trata de trabajar inteligente. Y que se puede hacer muy rapidito. Las cosas no se te dan tiempo. Eso se puede hacer rápido, dice. Alguien me dijo una vez. Es que lo que pasa es que puedes hacer lo mismo pero más rápido. Sí, es cierto. Sin embargo, no pienses que es fácil. ¿Sí? A la basura seguir siendo promedio, chicos. A la basura seguir siendo promedio. Así que déjame el último hashtag de la noche. A la basura el promedio. A la basura el promedio. Los normales no están admitidos en el club de la mente. Los normales se los olvidan. Solo la mamá se acuerda de ellos. Dijo alguna vez alguien. Solo la mamá se acuerda de los normales. Los extraordinarios son los recordados para toda la historia. Y el mensaje final, que fue el que más me motivó. A muchas personas. Muchas personas son promedio hasta para fracasar. Hasta fracasan a medio. A medios. Medio fracasan entonces, chicos. Muchas personas son promedio hasta para fracasar. No permitas eso. A la basura el promedio. Chicos, chicas. Un abrazo. El club de la mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mi objetivo es leer mil libros en mil días. Porque quiero inspirarte. Y la segunda razón. Más bien, la primera razón. Porque aunque trabajamos por nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda. Quiero inspirarte. Inspirar a millones de personas alrededor del mundo. A ser fascinantes. A ser leyenda. Ser la comunidad más grande de superlogradores. Sigamos avanzando. Alguien me dijo por ahí que no ha recibido los libros. Vuelve a mandar el mensaje. Recibo cientos de mensajes al día. Sigamos avanzando. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Los veo mañana todos los días a las 8 de la noche. El Club de la Mente. Resultados extraordinarios. Transformando tu vida. Nos vemos. Hasta mañana. Esto fue el Club de la Mente. ¿De dónde agarras los libros? Me los pasan. Los encuentro en Amazon. Son los que me llaman la atención, etc. Un abrazo. Estamos en contacto.